Estamos en el Teatro Martinelli, estamos con los chicos de Villa Jardín, los niños, así que es un acto más. Este se hizo en el teatro y los otros se hicieron en diferentes jardines, en los centros educativos, en el SUMATE y las diferentes instituciones municipales. Nosotros hacemos con los docentes y coordinadores y directores, es trabajar durante todo el año, así que los niños llegan, por eso están tan tranquilos, los bebés, y se hacen toda la muestra alegre para ellos, porque se prepara el día a día. Estamos con más de 780 chicos en los jardines maternales, tenemos 7, 7 que están repartidos en diferentes barrios del municipio de San Fernando, totalmente gratuitos. El requisito es que la mamá trabaje. Después nosotros nos encargamos de todo lo que es la educación. Me encanta cómo se organizaron, me gustó mucho cómo los chicos participaron. Hermoso, fueron mis sobrinos, fue mi hijo mayor, hermoso, me encanta cómo se manejan las maestras, todo. Un hermoso momento, un lindo recuerdo. Muy lindo, el jardín hermoso, lindo el trato, todo. No te puedo explicar, algo hermoso, muy lindo todo, muy lindo, sí, muy conforme. Felicidad total, hermosísimo. Estoy feliz de que mi hijo vaya a la UDI de San Fernando y de Villa Jardín. Son buenísimas, son un amor. Mi nieto es feliz ahí.